Ayer el volcán Popocatépetl tuvo mucha actividad, prácticamente desde las 11 de la noche con 23 minutos arrancó un tren de explosiones como la que usted está viendo en pantalla que se han mantenido a lo largo de la madrugada de hoy, una más al filo de las 2 de la mañana y otra más al filo de las 3. La nubosidad que cubre al volcán Popocatépetl justamente por la condición de lluvia que hay en el Valle de Puebla impidieron que las fumarolas y que las explosiones pudieran verse. De hecho, estas cámaras, las de monitoreo, con trabajo logran captar la actividad que tuvo el volcán Popocatépetl. Además, científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM realizaron un sobrevuelo en el Popo con apoyo de la Guardia Nacional. Mire usted esta imagen sorprendente. Durante este sobrevuelo, realizado el sábado, se pudo observar que el cráter interno no presenta cambios, además de la existencia de un domo de aproximadamente 30 metros de diámetro. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 2. Es la imagen del volcán Popocatépetl, captada en este sobrevuelo desarrollado por científicos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres.